Global Heroes Global Heroes ¿Estás bien? Nos vamos arriba entonces, carajo. ¡Vamos! Tiene en un número diez muy crack. Es un diablo. Lleva veintiún goles en la liga. Es cierto. Es cada pelota, ¡se lo va la vida! ¡¡Se lo va la vida! ¿Sí o no? ¡Listo! ¡Listo! ¡Deme su tarea! Ya, Torres. Vamos, no tengo tiempo. No la trajo. Otra vez. Esto tiene que venir firmado por sus padres. Mañana. ¿Qué es esto? Me voy a pensar yo ir a copiar la firma de mi padre. ¿Para qué? No me puedes hacer eso. Sí, seguro. No te puedo hacer. Soy tu padre. Puedo hacer lo que quiero. Pero no es la final. Me vendiste, ¿no entendés? Escuchame, es un partido. Sí, sí, es un partido. Y reza para que pase de año, porque si no tampoco te juega el año que viene. Soy representante de futbolistas. Él tiene un momento para hablar. No se lo llevan a jugar a Italia. ¿Dónde te vas? Mañana es mañana. A ver, desde hoy, Torres se integra a los entrenamientos, así que bueno, démosle la bienvenida, ¿sí? Terminator. Tito. Tito no está preparado, ni intelectual, ni psicológicamente, para asumir una cosa así. ¿Y qué estás pensando, Torres? ¿A dónde querés llegar, Torres? Ya se terminó esta historia, ¿eh? Mirá que hablo con Rolando y nos volvemos para Nogales. Se terminó. No sé qué es hipo, Brasil. A nadie importa que más se ocupase. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!